¿Cómo fue tu etapa más de coach en rojo? ¿Trataste quizás de impregnar lo que te faltó en tu inicio? Lógico. ¿Cómo que te dieran ese sustento? Como sobre todo el apoyo emocional, sentía que era muy importante. Y te das cuenta también que las generaciones van cambiando. Muchos caletas, ¿no habían pasado tantos años tampoco? Bueno, cinco. No, varios. Porque terminó en el 2008 y empezó en el 2018. Son de año. Y son generaciones completamente distintas. O sea, tú te das cuenta que la tolerancia y la frustración por de tú era muy heavy. No había tolerancia a la frustración o a un mal comentario o a un indicio de mal comentario. Era como al toque, era como ¿qué me estás diciendo? En ese tiempo, nosotros todos caí ahí. Bueno, pero quizás tampoco. Y que son generaciones distintas. Pero quizás está mejor que sea así ahora, como confrontarlo. Totalmente. Porque finalmente te comís la rabia, te comís la pedena. Yo creo que siempre es mejor poder expresar lo que uno está sintiendo. Pero también pasa que cuando las cosas no salían como querían, la frustración era muy grande. Hay que saber canalizar. Hay que saber canalizar. Entonces, también es una generación mucho más libre. Que eso me encuentro bacán. Una generación con una cultura musical muy amplia. Con influencias musicales de todo el mundo. ¿Cachai? Que también es bacán. Entonces, a mí también me ayudó muchísimo como para aprender desde otro lugar. Aportando también mi experiencia, que también sirvió mucho. O sea, como que fue un crecimiento mutuo. O sea, como que fue un crecimiento mutuo.